Tu vives más rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar Porque soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino nuevo mi vida de tener Sé que solo así luchando triunfaré Sé que solo así luchando triunfaré Tú vives más rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar Porque soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino nuevo mi vida de tener Sé que solo así luchando triunfaré Sé que solo así luchando triunfaré ¡Ata! ¡Ata!